Yo sé que te perdí, que otro amor te ilusionó, mas yo lo comprendí y me alejé. No quise perturbar la dicha que hay en ti, dichosa quiero verte sin sufrir. ¿Para qué tenerte así sin ninguna comprensión, si yo sé que tu amor fue una ilusión? Por eso te dejé, con gran dolor te abandoné, porque sin egoísmo vivo yo. No quise perturbar la dicha que hay en ti. ¿Para qué tenerte así sin ninguna comprensión, si yo sé que tu amor fue una ilusión? Por eso te dejé, con gran dolor te abandoné, porque sin egoísmo vivo yo y soy feliz.